Ahora mismo en la avenida del oeste, en Valencia, están poniendo las luces de Navidad. ¿En serio? ¿El ayuntamiento de Valencia está poniendo las luces de Navidad hoy? La verdad es que mira, me piro porque los trabajadores no tienen culpa de nada, pero es que estoy alucinando de... O sea, lo de las luces de Navidad ya es una cosa que deberíamos superar. Estamos con una tragedia, con el cambio climático. Hay manzón, la que me faltaba por ver. Yo es que no he pasado por ahí, si no lo hubiera grabado. O sea que para poner luces de Navidad sí tienes efectivo, pero para limpiar Valencia de mierda no. Hijo mío, no. Hay prioridades y hay prioridades, y esta no es una prioridad en Valencia. ¿Tú sabes la gente que está, que ha perdido sus casas, y la gente que aún no ha encontrado a sus familiares desaparecidos? ¿Y tú ahí poniendo las luces de Navidad? Luego la culpa la tendrá Pedro Sánchez, ¿verdad? Qué vergüenza, mazón, de verdad. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.